En este vídeo nos gustaría compartir nuevas oportunidades para ganar criptomonedas gratis entre las cuales nos gustaría destacar el nuevo Play to Earn que ha salido en Binance es 100% oficial, salió ayer día 17 y estamos en el mejor momento para empezar a jugar y a recolectar todos estos tokens además tenemos también dos Launch Pools dentro de Binance en la misma línea ya que el primero de ellos está activo, es el de la criptomoneda de Cati todavía quedan unas horas para poder aprovecharlo y tenemos también el listado de Hamster Combat uno de los tap to earn más potentes que existen en Telegram además también veremos cómo minar la moneda de Fractal Bitcoin de forma sencilla dentro del exchange de CoinEx un exchange sin KYC, muy interesante y muy sencillo gracias a su token de utilidad también tenemos novedades respecto al precio tanto el de Cati como el de Hamster Combat si quieres averiguarlo te animo a que te quedes porque tenemos toda la información así que no me voy a enrollar mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un super like y te suscribas porque empezamos así que bien empecemos con el nuevo Play to Earn que ha lanzado el propio Binance se llama Moonbix y fue lanzado ayer día 17 ha habido muchísimo revuelo en las redes sociales ya que no tenemos el anuncio oficial como tal directo desde el propio Binance pero sí que tenemos información directa del propio Binance en la cual nos indican que están en fase beta y que sí que es su propia Play to Earn o su aplicación oficial todavía no tenemos este anuncio como tal pero ya nos están diciendo que sí tenemos los términos y condiciones y tenemos mucha información ¿qué es lo que ocurre? que se han subido al carro de esta nueva tendencia de los tap to earn dentro de Telegram porque las oportunidades que tienen para toda su comunidad pues son brutales ya que Binance es el exchange más grande del mundo, es el exchange con más comunidad o con más usuarios activos y con este tipo de juegos lo que pueden hacer es recompensar a sus usuarios por realizar acciones ya que en este juego básicamente tenemos diferentes opciones para recolectar estas monedas o estas recompensas y también tenemos tareas diarias ¿qué ocurre? que por ejemplo cuando hagan listings de nuevas monedas cuando incluyan nuevos productos o servicios van a poder añadir estas nuevas tareas dentro de la propia aplicación dentro de este minijuego con lo que la comunidad va a estar interactuando de forma mucho más activa con otras comunidades incluso porque al final los listings de otras monedas van a ser otras comunidades y van a poder crear una red muchísimo más amplia gracias a este tipo de minijuegos de Telegram parecen inofensivos pero realmente el alcance y el potencial que tienen son brutales por ello incluso Binance está uniendo a este gran movimiento porque esto es una nueva forma de hacer marketing muy efectiva de hecho si nos fijamos en otros proyectos como por ejemplo Hamster Combat que es uno de los más fuertes que tenemos así a nivel tap to earn aquí tenemos la comunidad de Telegram en la cual tienen actualmente 57 millones de suscriptores esto es una auténtica salvajada si nos vamos a la de Docs que es la meme coin oficial del propio Telegram aquí tenemos también 17 millones tan solo tenemos que ir buscando este tipo de tap to earn o estos play to earn para ver el grandísimo potencial que tiene vamos a explicar cómo puedes empezar a jugar porque realmente es muy muy sencillo y además esto salió ayer día 17 de septiembre por lo que estás en un muy buen momento para empezar a generar estos puntos porque vamos a recibir todo tipo de premios por jugar y por estar aquí desde los primeros días estoy 100% seguro no sabemos todavía si sacarán una nueva moneda para este juego que sea oficial si nos pagarán directamente en BNB o como lo pretenden hacer pero en cualquier caso estamos en el momento indicado para empezar a aprovecharlo así que para empezar como siempre tendrás el link abajo en la descripción del vídeo tan solo debes pulsar en él, ejecutas este bot, te aparecerá esta nueva ventana puedes hacerlo directamente en tu smartphone sin ningún tipo de problema debes hacerlo a través de Telegram como es evidente pero no tiene más dificultad ¿vale? es muy básico y es muy sencillo en esta pestaña por entrar con nuestro enlace vas a recibir 1000 tokens gratis si lo haces por tu cuenta no vas a recibir absolutamente nada por lo que te animo a que lo aproveches y empieces ya con 1000 tokens a continuación en la pestaña inferior tenemos las diferentes opciones como por ejemplo juego en la que nos encontramos ahora mismo también tenemos el botón para invitar amigos y demás ahora veremos cómo jugar y cómo funciona pero pasemos a la tabla de clasificación para mostrarte todo cómo funciona aquí tenemos los principales jugadores con mayores puntos ahora mismo hay muy pocos puntos comparado por ejemplo con Hamster Combat o con otros Play to Earn ya que como te repito esto empezó ayer día 17 de septiembre tenemos también aquí el tema de las tareas en mi caso yo ya las tengo completadas pero son tareas muy sencillas, tareas sociales que hemos tenido que hacer como seguirles en su grupo de Telegram etcétera ¿vale? es muy sencillito y te van a ir dando puntos extra a continuación también tenemos aquí por invitar amigos yo ya he invitado a 27 amigos lo cual agradezco muchísimo a la comunidad y gracias a vosotros pues tengo estos 4542 puntos extra ¿vale? siempre creo que es interesante mostrar transparencia a continuación tenemos aquí también por instalar la aplicación de Binance esto no lo he vinculado todavía ¿vale? estoy haciéndolo ahora mismo desde el ordenador y aunque la tengo instalada en mi smartphone todavía no lo he vinculado si no tienes cuenta en Binance también te animo mucho a que la crees porque tiene todo tipo de opciones para conseguir criptomonedas gratis como lo que vamos a ver a continuación tenemos varios launch pools activos por lo que si no tienes cuenta ahora es el momento ya que además de poder participar en estos launch pools y en otras opciones súper interesantes también vas a poder incrementar los puntos dentro de este tab to earn ¿vale? ya que básicamente será instalar la aplicación y vincularla ¿vale? aquí tenemos vinculación de la cuenta o registrarse y también completar la verificación de identidad con esto te vas a llevar puntos extra te recuerdo que tienes nuestro link abajo en la descripción del vídeo volvemos a juego y ahora ya sí pulsaremos sobre jugar a este minijuego y básicamente tenemos esta nave espacial con la que debemos ir capturando estos tokens o estas moneditas ¿vale? debemos ir con cuidado de no atrapar estas rocas ya que nos van a penalizar y tenemos también este regalito que tenemos por aquí vamos a intentar capturarlo el cual nos va a dar más puntos extra y listo ¿vale? vamos a ir ganando puntos ¿vale? por ir jugando tenemos 5 tiradas restantes y vamos a poder incrementar nuestro número de puntos ¿vale? así de sencillo la verdad que no tiene mucho misterio es bastante sencillito cuando finalicemos nuestra tirada nos aparecerá esta pequeña cuenta atrás la cual debemos esperar para volver a participar y de esta forma pues seguir incrementando nuestros puntos muy muy sencillo si quieres invitar a tus familiares o amigos pues aquí tienes tu link ¿vale? lo puedes copiar y lo puedes compartir si quieres explicarles cómo participar y demás si no sabes muy bien cómo hacerlo puedes aprovechar este vídeo les mandas el vídeo junto a tu enlace de afiliación para que de esta forma te beneficies con los afiliados de tus amigos o familiares pero sí que os pediría que os dejéis un súper like y también que os suscribáis al canal si os ayuda y sobre todo si os gusta la información que estamos compartiendo otro motivo de peso para crear tu cuenta en Binance es la plataforma de lanzamientos de Launchpool ¿vale? en la cual tenemos pues lanzamientos de nuevas monedas que todavía no existen en el mercado actualmente tenemos en progreso esta moneda de Cati ¿vale? también es un tap to earn compartimos este airdrop a través de nuestro canal y grupo de Telegram ya que también lo compartió el propio Binance desde su opción de Megadrop en la cual tienen también múltiples airdrops todo esto está explicado en vídeos anteriores bien básicamente un Launchpool es una lanzadera de nuevos proyectos en este caso tenemos el proyecto de BNB pero aquí tenemos los anteriores que han sido listados todo esto también lo explicamos en un vídeo anterior hace muy pocos días el último que tuvimos fue el de Dox que también está dentro de Telegram y básicamente por delegar nuestros BNB vamos consiguiendo la criptomoneda de Cati esta criptomoneda todavía no existe en el mercado si existe en el mercado y ahora veremos el precio al cual está cotizando pero en este caso tenemos dos pools por un lado el pool de BNB para poder poner en staking nuestros BNB y de esta forma generar los Cati y por otro lado también tenemos el de FDUSD en mi caso creo que por mi región o por algún motivo parecido no me aparece el segundo pool pero debería de aparecerte por lo que puedes delegar tanto tus BNB como tus FDUSD tu dólar estable del propio exchange de Binance y de esta forma puedes generar beneficios de la criptomoneda Cati si nos vamos a gate.io dentro de trading de premercado aquí tenemos la criptomoneda de Cati y podemos ver que actualmente está cotizando en 0.72 céntimos de dólar lo cual no está nada nada mal si volvemos a el launch pool de Binance y vemos que actualmente tenemos vamos a recolectar las recompensas que tenemos pendientes tenemos un total de 10 tokens básicamente por hacer prácticamente nada tenemos ya unos 7 dólares al precio actual ganados de forma gratis esto ocurre con todas y cada una de las monedas que son listadas en el launch pool de Binance al final es dinero gratis que puedes aceptarlo o no esto ya depende de ti pero en nuestro caso llevamos participando prácticamente en todos y cada uno de ellos este creo que es el aquí está sumando los launchpad y los launchpool pero diría que este es el 56 57 aproximadamente que ha sido listado en el propio Binance aparte de este luego próximamente a partir del día 23 aquí tendremos el de hamster combat el famosísimo play to earn de hamster combat es uno de los más fuertes que seguramente conoces y aquí tenemos toda la información nos dice que el día 26 será listado el token podremos empezar a comercializar con él pero tendremos 3 días para farmearlo desde el día 23 hasta el próximo día 26 prácticamente es igual de sencillo haremos vídeo también explicándolo pero no tiene ningún tipo de misterio más que poner aquí a delegar nuestros BNBs vale la cantidad que nosotros queramos y automáticamente iremos generando estas recompensas totalmente gratis sin hacer absolutamente nada más si volvemos a gate.io aquí también tenemos en premercado el token de hamster combat gate.io es un exchange que merece mucho la pena ahora veremos por qué pero como puedes ver estos tokens que van a ser listados en Binance mucho antes de ser listados en Binance ya estaban cotizando aquí en este exchange de gate.io ya que si nos vamos aquí directamente al de hamster combat podemos ver que empezó a cotizar a partir de agosto vamos a cambiar el gráfico temporal para que lo puedas ver con mayor facilidad pero aquí lo tienes indicado que a partir del día 31 de julio de hecho empezó a cotizar en gate.io ¿por qué? porque tienen esta opción dentro de operar y dentro de trading en premercado en el cual listan un montón de tokens que son muy muy interesantes como puedes ver se anticipan muchísimo más a exchanges tan potentes como el de Binance vamos a entrar a esta opción de trading en premercado porque aquí puedes ver los proyectos históricos como por ejemplo también fue listado el de Docks todo esto también lo explicamos y en la gran mayoría de ocasiones tienen airdrops y tienen muchas opciones muy interesantes como por ejemplo la de Startup que muchas veces va vinculado incluso antes de esta opción de premercado esto también lo hemos explicado en diferentes vídeos tienes aquí para conseguir todo tipo de airdrops totalmente gratis únicamente por tener cuenta en gate.io te dejamos el link abajo para que puedas reclamar todas estas recompensas igual que nosotros estamos haciendo constantemente y las oportunidades realmente que nos ofrecen pues son muy interesantes además de todo lo que hemos visto de Startup y demás también tenemos para generar APR bastante elevado con la criptomoneda de GT que es el token nativo del propio Exchange vale si nos vamos a CoinMarketCap aquí lo podemos ver que está cotizando en 8 dólares es el token de utilidad con el cual pues tenemos acceso también a ganar más airdrops y más opciones súper interesantes tienen un staking que puede llegar hasta el 13% lo cual no está nada mal vale es en su propia criptomoneda pero es que también lo vas a poder hacer en Solana en este caso nos ofrecen hasta un 6,68 pero tienes muchas más opciones para incrementar tus criptomonedas de forma sencilla y sobre todo de forma muy segura te dejamos el link de registro abajo en la descripción del vídeo la siguiente promo que te traemos es gracias a nuestros amigos de CoinEx un exchange con el que estamos colaborando y estamos muy contentos porque nos ofrece múltiples opciones para conseguir todo tipo de criptomonedas gratis se trata de CoinEx Mining y tenemos el primer token es el primer token que va a ser listado dentro de esta nueva herramienta vamos a poder delegar nuestros token TET el token nativo del exchange y vamos a poder generar la criptomoneda de Fractal Bitcoin esta es la primera que va a existir dentro de CoinEx Mining si no sabes que es Fractal Bitcoin ayer mismo hicimos un vídeo explicándote como puedes reclamar este airdrop es una nueva capa en Bitcoin super interesante te animo a que lo veas porque realmente puedes haber ganado este airdrop y además las oportunidades que existen dentro de esta nueva red pues son muy amplias y muy variadas para poder participar en este nuevo evento es muy fácil vas a necesitar tener una cuenta en CoinEx si no tienes una recuerda que por crearla con nuestro enlace te van a regalar 100 dólares para cubrir comisiones y además algo muy importante y a destacar sobre CoinEx es que no necesitas pasar ningún tipo de KYC no necesitas pasar tu identificación quedan muy pocos exchanges con los cuales puedas utilizarlos sin tener que identificarte por lo que es muy importante aprovechar este tipo de oportunidades si vamos al anuncio oficial nos indican cómo funciona esta opción de minería que prácticamente es súper sencillo te voy a dejar este link abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas leer en mayor profundidad si realmente lo deseas pero es muy fácil y te lo vamos a explicar en menos de 3 minutos básicamente tenemos este pool en el que tienen un total de 2000 tokens fractal bitcoin se van a repartir un total de recompensas por hora de 16.7 fractal bitcoin tenemos un bloqueo mínimo mínimo por persona de mínimo 100 tokens set y un máximo de 50.000 tokens set periodo de participación irá desde el día 19 de septiembre hasta el próximo día 24 lo que pasa es que desde el día 17 tenemos abierto el bloqueo anticipado para bloquear ya nuestros tokens set cómo participar aquí tenemos los 3 pasos es muy sencillo debemos comprar el token set si no lo tenemos ya en nuestro caso ya lo tenemos a continuación dirigirnos a la página del evento y paso número 3 seleccionar el pool de set y bloquear un mínimo de 100 tokens set para ello lo que vamos a hacer es nosotros ya tenemos activos en nuestra cuenta tenemos activos en nuestra cuenta de spot pero si no lo estudiéramos pues tendríamos que hacer un depósito lo puedes hacer en la moneda que tú prefieras y a continuación iremos a trade iremos a trade y dentro de spot spot significa al contado a continuación lo que debemos hacer es buscar el token de set aquí lo tenemos set USDT seleccionamos este par y compraríamos la cantidad que nosotros queramos vamos a hacer la prueba comprando únicamente 100 tokens 100 tokens 119 tokens que equivalen a unos 9 dólares aproximadamente le damos a comprar y directamente ya lo tendremos en nuestro balance vale ahora lo que debemos hacer para ir a la pestaña de la promoción es aquí dentro en promociones tenemos coinx mining clicamos en esta pestaña y ya nos aparece aquí el pool de minería que está activo que es el de fractal bitcoin aquí nos dice que todavía quedan 23 horas y 42 minutos para que empiece pero ya podemos delegar nuestros tokens para de esta forma pues ya olvidarnos y que cuando esta cuenta atrás finalice pues empiece ya a contabilizar y empecemos a obtener ya estas recompensas vamos a darle a leer más y aquí tenemos toda la información lo que hemos explicado anteriormente es muy sencillo y es muy parecido a los launch pool vale que podemos encontrar en Binance o en muchos otros exchanges esto va totalmente en esta línea y básicamente debemos depositar los tokens ya que nos indica lo mismo que nuestro depósito es cero clicamos en depositar debemos evidentemente aceptar términos y condiciones le decimos que estamos de acuerdo y aquí tenemos la cantidad que acabamos de comprar de 119 vamos a darle al máximo le damos a depositar y listo automáticamente estos 119 tokens de ZET ya estarán esperando a que transcurra la cuenta atrás de 23 horas para empezar a generar los tokens de fractal bitcoin cualquier caso como acabas de ver es súper fácil cuando transcurra la cuenta atrás pues ya empezaremos a generar los tokens de fractal bitcoin que irán pasando a nuestra billetera de spot al igual exactamente que con binance vamos aquí generando los tokens catty vamos reclamándolos y van pasando a nuestra billetera de spot es un muy buen ejemplo el launch pool respecto a esta nueva herramienta que nos ofrece el exchange de coinx te animo a que crees tu cuenta recuerda que no tiene ni KYC y además tienes 100 dólares gratis para cubrir las comisiones como nuevas cuentas así que bien hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información te animo a que la aproveches y sobre todo te animo también a que te pases por nuestro canal y grupo de telegram ya que vamos a estar compartiendo mucha más información a tiempo real antes de realizar los vídeos te animo a que te pases serás bienvenido o bienvenida ahora ya sí espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias!